Mañanas desciendas, mis noches vacías, mi mamá doliente, tu soledad, menos a mi vida, de días quebrados, tu ausencia me frega, las ganas de amar. Tu risa, tu sombra, tu ángel, tu nodo, feliz me recuerda, los dulces dos, luces y el cielo, la luz o el sol, pero estoy seguro que a tu lado voy, pienso en mi recuerdo lo he hecho que era, que está en el día a día sintiendo tu amor. Y el tiempo enumbras, mis días se quiebran, me mata el consuelo, me mata el dolor. Abriste las puertas, le abrió el eterno reino, Y de que me creíste, me pide y me apuestar Me parece los sueños, o en algún momento Cuando no esté triste, o esté en su ordenar Mentira lo deseo, que no hay otra en mi vida Yo sé que hay un puente entre vos y yo Ya no necesito morirme de pena Me basta la fe, creer en tu amor Y en tus sueños recuerdo lo bello que era De estar día a día sintiendo tu amor Y hoy en penumbras, mis días se quiebran Me pide el consuelo, me mata el dolor Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!